Y esto es el ritmo y sabor de nativo musical Allá para toda mi gente de la región triqui de Copala Eso paisano Saludos especiales Allá para los compas Demo Hernández Rufino Andrés Paulino Hernández Y por supuesto Allá para el Compa Álvaro Hernández Que se encuentra en la Unión Americana Música 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 Y también con eso saludamos Música Allá para el Compa Alan Hernández Y para toda la familia Hernández Música Y de paso saludamos Música Música Allá para Juan Merino Y para Emiliano Martínez Música 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 Los San Jorge, Río Frijol, Jomba Río Frijol Río Frijol Y esto va allá para toda la gente De Tlaxiaco, Oaxaca Y de paso lo damos Para toda la raza de Santiago, Juzla, Huaca Río Frijol 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 Río Frijol